Aceite en especial, y si no lo queremos hacer, les decimos por favor, tú díos un número, lo escogemos y ese aceite es el que le servimos. Entonces, ¿qué sucede? Para hacer la cata de aceite, que es como la introducción a todo lo que es el menú, no hacemos una cata tradicional porque estamos en un espacio diferente y de cierta manera no podemos hacer cosas tradicionales. Siempre queremos sorprender muchísimo más, si ya no lo hemos hecho con el espacio, pues con la comida lo vamos a hacer. Intentaremos hacerlo. Entonces, ¿qué sucede en esta cata de aceite? Esta cata de aceite es diferente porque no comparamos los aceites entre sí, sino los comparamos con un gusto específico. Como sabéis, tenemos salado, dulce, salado, dulce, amargo, ácido, salado, el umami, que es un sabor un poco... Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestro aceite y lo mezclamos con un sabor como podría ser el, en este caso lo hacemos con un jarabe de azúcar. Entonces, ¿cómo es con el sabor dulce? Entonces, en vez de comparar los aceites entre sí, este tiene más aroma a hierba que este otro, simplemente los comparamos, primero a nivel olfativo, eso sí comparamos los aceites entre sí, y luego con el gusto, es decir, cada aceite lo probamos con un gusto dulce para ver cuál utilizaríamos en qué elaboración, ¿no? Y aquí invitamos a los clientes a que participen un poco, se metan en este juego y nos digan para qué utilizarían cada aceite, ¿no? Aparte de lo que Paco les recomiendo, es de la recomendación, sino que ellos también puedan ver que el aceite no está solo para freer y alinear la ensalada, sino que también tiene muchos más usos, incluso... ¿Cuántos diferentes es mucho que tenemos? Tenemos 236, ¿sí? O sea, cada uno es un aceite diferente. Es un aceite diferente. Vale, entonces, esto sería la pequeña introducción a lo que sería el taller de Paco Roncero a la cena, contando un poco lo que es nuestra pasión, lo que nos inspira, mostrando el producto principal de la cocina de Paco Roncero, que es el aceite, o en el que más énfasis hacemos, dando una pequeña degustación de los aceites que consideremos especiales o que el mismo cliente puede escoger un poco al azar para darles más juego, y aquí ya empezaría todo lo que es la cena. Entonces, después de la cata de aceite, ya pasamos a lo que sería la primera parte del menú, que son nuestros snacks. Entonces, voy a... Saludos, gracias.